Mercadona ha invertido más de 100 millones de euros en Andalucía durante el pasado año y ha creado más de mil puestos de trabajo con contrato fijo en la comunidad autónoma, lo que ha supuesto cerrar el ejercicio con una plantilla de más de 18.000 personas en la región. La empresa valenciana detalla que el salario en la empresa se ha mantenido por encima de la media del sector y resalta que la compañía comparte los beneficios obtenidos por medio de su política de retribución variable. Mercadona destaca que ha seguido apostando por la conciliación familiar y laboral permitiendo alargar en 30 días más los cuatro meses de baja maternal establecidos legalmente y disfrutar de jornadas reducidas.